Bueno, ya sabéis lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Voy a explicar lo que tenéis que hacer. Tenéis que entrar al golpe, tendréis que tener una cuenta hecha ya. El golpe creo que no deja con la cuenta del instituto. Entonces hay un vídeo que dice, ¿qué haces si no puedo entrar al golpe? Yo estoy dentro ya porque estoy dentro, porque me he metido antes. ¿Dónde lo he ido para salir? De mi cuenta. Salir. ¿Cómo yo expliqué? Que tengáis una cuenta de mentira de Gmail para estas cosas. ¿Vale? Una cuenta de mentira es una cuenta que no usa para otra cosa que para liarla. Yo no quiero meter una página de inteligencia artificial, yo no quiero dar mis datos, porque tengo una cuenta para eso. Yo sí de mis datos, porque a mí no me importa. Pero si quiero tener una cuenta, que por ejemplo, si la de la junta no me vale, pues tengo una cuenta para todo. Yo lo quise de una notoria que era JLU0 trabajo, pues ya está, justo eso. Luego tengo la mía personal que tampoco me lo estoy metiendo de aquí todo el día, ¿vale? Porque si no se siente uno aquí, mirame con toda señal la mormiaba. Entrada. Yo quiero que probéis, ya eso lo mismo otra vez. Yo quiero que me probéis el ChaGPT y el VAR. ¿Cuál de los que voy a probar? Yo voy a ver el ChaGPT. ¿Eh? ¿Cuál de los que voy a probar? ¿Cuál de los que voy a probar? ChaGPT. Yo estoy súper en contra de que esto se hace en clase. ¿Por qué lo uso? Porque todo el mundo lo está usando y yo no puedo ir en contra. Me he metido porque está la cuenta metida allá. Bienvenidos a la nave del misterio. Venga. Y para mí lo más importante es ser crítico con lo que dice esto. Es decir, no querer ser todo lo que dice porque todo lo que dice no es verdad. ¿Vale? Funciona bastante bien, pero todo lo que dice no es exacto 100%. Esto es un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje coge información de muchas fuentes. Y se supone que hay gente que lo tiene que controlar que no lo controla muy bien. Entonces esto se traga a cualquier cosa. Igual que miente. Venga, el Machine Learning y el aprendizaje automático en español es una rara. La inteligencia artificial. Bien. Que se centra en el desarrollo de algoritmos. Bien. Yo digo bien porque yo sé lo que es. Que sé yo si hay algo mal y eso está mal. Y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar su rendimiento en una tarea específica a partir de datos y de intervención humana directa. En lugar de programar específicamente las reglas para realizar una tarea, el enfoque Machine Learning implica la construcción de modelos que pueden aprender patrones y tomar decisiones a partir de datos. ¿Hicimos lo del lince y el león o no? Yo no creo que podemos hacerlo del lince y el león. Pero lo que me veré es que si los portatiles no están insufados. ¿Están insufados? ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo de los portatilados. Porque le he llavéndeme. Pero voy a coger este. Y por lo que ustedes encuentran. Los otros reclacen el Google embalo ni de broma. ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces en vez de explicaros lo que es, ahora vais a ver a lo que es. ¿Vale? No, es programar explícitamente es Python. A ver. a generar imágenes y las enseñe con que página con Zencraft conocéis alguna otra con Canva Canva lo ha enseñado Canva también hace no lo hace mal ¿dónde está lo de la IA? no voy a ir a iniciar sesión bueno, venga, va perdona, me estoy bien ah, vale venga esto salía más fácil antes bueno, ahí está eh, diseño ahí está el suyo marco y nos dieron las 10 y las 11 las 12 y las 11 las 12 y las 13 me estoy poniendo ¿qué hace? no me gusta es que yo puedo entrar en el teón y hacer lo que quiero hacer y aquí tú me está mirando tú sabes dónde está aquí la IA yo no sé dónde está yo, una de las cosas que hago es curar contenido curar contenido es probar contenido para que luego a los alumnos les resulte más fácil esas son las páginas más simples y más que ven los medios de resultado pero es que esta por ejemplo a mí no me parece canva wipik algrup pixar foto se ataca una página de textura tiene un montón de información de cosas de ordenadores y aquí te hace BIMS y MISCREAT a ver si me entra por aquí vale BIMS.COM BIMS.COM CREAT pero no está la misma ahí o que no me gusta esto es mi trabajo en casa vale canva no me gusta crayón el Dalí ¿qué pasa? encuesta dinero y te tienen que dar una invitación NICE CAFÉ ¿la pruebo o qué? ¿qué hace? es que a mí no me gusta probar no veo ninguna en condiciones no veo ninguna en condiciones ¿qué hago? me voy a la mía ¿no? ahora que yo encontré lo que envío es para mí me hace una vez que viene voy a hacer un trabajo con esto a un grupo de alumnos muy guapos y muy atentos que es el Machine Learning un pedazo redondo en una pizarra el sinón que es el Machine Learning ¿qué estilo queréis? Mística ¿cómo? pero es mística como he explicado ¿mística? no para que chicas no sé cada uno a mí me ha pasado ya Navidad natural no soy pero eso no tiene que decir lo que estamos haciendo como ustedes son buenos voy a enseñar un par de cosas más pero el profesor robótico ha hecho ser los alumnos guapos pero mi idea es que lo hizo en la otra clase ¿dónde está Halloween? ¿dónde está Halloween? venga videojuegos que os gusta cada vez que uso formite me pongo como ve están en 10 por 9 ve este si los niños esto está guay copiar imagen no sé dónde está lo que estaba haciendo pegar imagen a ver que esto podéis agregar más bloques que bloques queréis que podéis agregar para dar más información que meteríais vosotros podéis meter cualquier cosa de internet un videojuegos youtube le dais a youtube buscáis un video solo mirad mirad ya que estamos más silencio y los los las las A ver, pues estamos en la calle Joder, la shunga Mira, con pastil 621 suscriptores Yo, nada A ver, cuando termines copias Esto es lo que me tenéis que mandar